Llega la cuarta fiesta provincial de comida al disco. Amar y Campo, en Pehuenco. 6 y 7 de noviembre, vení a disfrutar de una variada oferta de platos al disco de arado, con los sabores del mar y el campo. Patio de comidas en Plaza Carrasco y restaurantes adheridos con platos al disco en cada rincón de Pehuen. Clases de cocina en vivo, penias y shows musicales para toda la familia. Paseo de artesanos y productores. Vamos a Pehuen, vamos a la cuarta fiesta de comida al disco. Amar y Campo. Invita Rosales Municipio.